Hola, en este vídeo tutorial vamos a mostrarte los pasos que debes seguir para solicitar la financiación de Tejiendo Derechos. Antes de comenzar, por favor, descarga y lee atentamente las bases de la convocatoria a la que vas a presentar tu proyecto. Así sabrás qué agendas de derechos financiaremos y cuáles serán las prioridades en cada una. Puedes acceder a las bases a través de la sección Financiación de actividades de nuestra página web, tejendoderechos.oxfamintermont.org. ¡Empecemos! Lo primero que debes hacer es entrar desde tu navegador a la página web tejendoderechos.oxfamintermont.org. Una vez dentro, deberás clicar en la pestaña que se llama Financiación de actividades, situada en el menú de navegación. Aquí encontrarás toda la información relacionada con la convocatoria, así como acceso a las bases y a información importante. Por favor, léelo todo atentamente. Una vez sepas que tu organización puede solicitar financiación de acuerdo con los requisitos, haz clic en el botón Quiero solicitar financiación. Llegarás a un formulario de acceso para entrar a tu zona privada. Si aún no tienes un usuario y contraseña para acceder a tu área privada, pulsa en el botón Ir al formulario de registro y sigue las instrucciones que irán apareciendo en pantalla. Primero, tendrás que responder a una serie de preguntas para asegurarnos de que tu entidad se adecua a los requisitos del proyecto. Luego, tendrás que rellenar un formulario con datos de tu organización y la persona de contacto. Tras realizar estos pasos, recibirás un email de confirmación de registro desde el que podrás establecer la contraseña de acceso de tu organización. Una vez la tengas establecida, ya puedes acceder a tu zona privada. Si ya tienes tu zona privada creada, escribe las credenciales de acceso y haz clic en el botón Acceder. Si te has olvidado de la contraseña, puedes restaurarla haciendo clic en Has olvidado tu contraseña y siguiendo las instrucciones. Una vez dentro de tu zona privada, verás en verde el botón de acceso a la convocatoria. Recuerda que solo las organizaciones formalmente registradas pueden solicitar financiación. Por lo tanto, si tu entidad no está formalizada, no verás la opción de solicitar financiación. Para comenzar el proceso de solicitud, haz clic sobre el banner de la convocatoria. Debes saber con antelación bajo qué modalidad vas a presentar tu solicitud. Tienes dos opciones, o solicitar la financiación como organización individual o solicitarla como organizaciones hermanadas. Esta modalidad la deberán seleccionar aquellas entidades que se presenten junto a una organización que no esté formalmente constituida. Una vez decidido, responde al siguiente cuestionario para saber si tu organización cumple con los requisitos para solicitar la financiación y a qué fondo podrás optar. Si has marcado la modalidad organizaciones hermanadas, recuerda que deberás facilitar los datos de ambas organizaciones. Primero la que está legalmente constituida y después la que no lo está. Una vez contestadas las preguntas, haz clic en siguiente. Si tu organización cumple con todos los requisitos, verás una pantalla en la que se indica cuál es el fondo que puedes solicitar. A continuación, te aparecerán unas breves instrucciones. Por favor, léelas atentamente. Cuando hayas terminado de leer las instrucciones del formulario, es hora de rellenar la solicitud de financiación. Para ello, haz clic en el botón Comenzar solicitud. Si lo necesitas, puedes descargar el formulario en versión Word para recopilar y preparar las respuestas junto a tus compañeras y compañeros de la organización. Pero recuerda que para formalizar tu solicitud, debes rellenar y enviar el formulario de forma online. Como ves, el formulario se divide en cuatro secciones. Puedes contestarlas en el orden que prefieras. Cuando hayas contestado las preguntas de cada sección, cambiará el estado de pendiente a completado. Si has contestado parcialmente a las preguntas, el estado aparecerá como en curso. Empecemos a rellenarlo. En la primera sección, necesitamos que nos facilites los datos de tu organización. Recuerda que si has seleccionado la modalidad Organizaciones hermanadas, algunas preguntas se te duplicarán para que las rellenes con los datos de la organización registrada y con los datos de la entidad no registrada. Una vez tengas todas las preguntas contestadas, haz clic en Guardar. Si haces clic en el botón Volver, verás que esta sección ya te aparece completada. La segunda sección contiene preguntas sobre el proyecto para el cual estás solicitando la financiación. Una vez tengas todas las preguntas contestadas, haz clic en Guardar y después en el botón Volver. En la tercera sección, te solicitaremos información sobre el presupuesto estimado de tu proyecto. Ten en cuenta que en el fondo 1 este presupuesto será más sencillo, mientras que para los fondos 2 y 3 te solicitaremos más información. Por otro lado, en cada partida presupuestaria tienes una breve explicación de los tipos de gastos que puedes incluir en el presupuesto. Una vez tengas todas las preguntas contestadas, asegúrate de marcar el check para indicar que el presupuesto está completo. Finalmente, haz clic en Guardar y después en el botón Volver. En la cuarta sección, tendrás que añadir algunos datos adicionales y subir la documentación requerida. Importante, en la pregunta 4.4 deberás marcar las casillas de aquella documentación que nos vas a facilitar a través del gestor de documentación, que te mostraremos a continuación. Recuerda que en la página 4 de las bases tienes el listado con toda la documentación que te pediremos según el fondo al que apliques. Por favor, revísala y prepárala con antelación. Una vez tengas todas las preguntas contestadas, haz clic en Guardar y después en el botón Volver. Finalmente, adjunta la documentación que has marcado en la pregunta 4.4 del anterior apartado. Para ello, haz clic en el botón Gestor de documentación y a continuación pulsa en el botón Agrega tus archivos para subir la documentación en formato PDF. Cuando hayas subido todos los archivos que marcaste en la pregunta 4.4 del apartado anterior, haz clic en Guardar y después en Volver. Cuando te aparezcan todas las secciones como completadas, se te activará el botón Enviar solicitud. Antes de hacer clic en él, haz una última revisión de los datos y la documentación que nos has facilitado. Recuerda que una vez enviada la solicitud, no se podrá modificar. Cuando hayas comprobado que todo está en orden, haz clic en el botón Enviar solicitud. En la siguiente pantalla, marca las dos casillas y finalmente haz clic en Enviar solicitud. Un rato después, recibirás un email en el que te confirmaremos que la hemos recibido. Enhorabuena. Ya has terminado el proceso de solicitud de financiación. Próximamente, nos pondremos en contacto contigo vía email para comunicarte el resultado de la convocatoria. Si tienes cualquier otro comentario o duda, puedes escribirnos un email al siguiente correo electrónico. financiación.tejendoderechos.oxfamintermont.org Al final de cuentas. También hay unểm de 2018. Parauldade de Schl operación. www. Holab territory.究竟. ¿Qué es? Gracias por ver el video.